¿Qué quieres? No, nada. ¿Por qué me has llamado? Quería... quería hablar contigo. ¿Habrar de qué? Pues, si te pones tan borde esto no va a servir para nada. ¿Servir para qué? Pues, tú sabes que esto a mí me cuesta. Yo no sé nada. Pues algo sabrás, llevamos viviendo juntos dos años. Claro. Dos años. Tú que eres la persona más egoísta que he encontrado en mi vida. ¿Tendrás valor? ¿Valor? He tenido... yo he tenido la valor, sí. He tenido la valor de dejarte porque estaba enganchada a ti como una yonki. Me estás llamando tóxico, ¿verdad? Adictivo, que no es lo mismo. Mira, quería pedirte perdón, pero esto no va a servir para nada. Pues pídelo y veremos. Perdón. Perdonado. ¿Qué? ¿Y ya? ¿Nada más? ¿Algo más? ¿Habrá, no? ¿Qué quieres? ¿Otra reacción? ¿Quieres que te haga un pinopuente? ¿Una porteleta? No te rías de mí, me ha costado esto. Pero no me río de ti. No me río de ti, ¿vale? Sí, me estás riendo de mí. ¿Ah, sí? Pues imagínate una cosa, ¿vale? Imagínate. Te arranca el corazón y te lo pincen. Pintan horas y horas y horas. Así me siento. Pues lo siento, ¿vale? Pues lo siento. Te doy vergüenza, eso es lo que te doy. Te doy vergüenza. ¿Te importa más que el resto de la gente? Piensa, piensa, hay cosas malas de ti por estar conmigo. ¿Por qué? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Una mierda? ¿Soy feo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos estar con el resto de la gente? ¿Eh? ¡Se ha acabado la conversación, se ha acabado! ¿Qué pasa? Y así me cortas, ¿no? Así me cortas. ¡Imagínate! Siempre me callaba con lo mismo. Pero se ha acabado la conversación, ¿vale? Te he perdonado. Y ya está. Pero es que yo sí que quiero hablar más. Yo no quiero hablar, ¿vale? Yo sí. Aquí están dos para hablar, ¿vale? Eso no es un refrán ni nada. Pero ¿cuál es aquel que te espera? Pues mi perdón, tenía otro final. ¿Otro final? ¿El cuál? Quiero que vuelvas conmigo. Nunca. ¿No te vas a pensar un poquito? Tu etapa ha terminado. Sé feliz.